Sus padres me cuidan porque es la más linda la zona Si preguntan por ella en el barrio una santa paloma Lo que no saben es que este Gol, gol, prime la boca en el alcohol Y en prendelo Gol, yo se salió de control En mis sillas Gol, gol, gol ¡Gracias! ¡Gracias!